¿Qué pasa con el presidente Nayib Bukele? Tiene un poco de problema en Soyapango. Entonces, yo lo que quiero hacer es, quiero, si hay alguien de Soyapango, que por favor tenga la bondad de dejar un comentario aquí. O quizás, si usted conoce a alguien que vive en Soyapango, dígale de este video para que ellos puedan ingresar. A mí no me gusta esto de que estén hablando cosas porque yo, como no soy de El Salvador, nunca he estado en El Salvador, como que me tiran el pelo, yo creo. Me dicen algo y yo me lo creo. Por ejemplo, con el video de Sonsonate que saqué ayer, aquí hay un amigo, no voy a darle el nombre porque no quiere que dé el nombre, pero es salvadoreño. Y me dice que él y su familia son de Sonsonate y que yo no le crea a esto de la prensa de que el presidente Bukele tiene el 90%, el 95% del apoyo. Porque ni él ni nadie en su familia apoya al presidente Bukele y ellos son de Sonsonate. Entonces, será posible que él y su familia no, pero yo he visto mucha gente de Sonsonate aquí que están diciendo de que ellos sí apoyan al presidente Bukele. Ahora, respecto a Soyapango, me gustaría saber la misma cosa. El que me diga cualquier cosa, yo voy a estudiarlo. Yo voy a hacer la pregunta aquí en el canal Todo Que Veo, porque creo que es lo correcto. Porque antes de ir a, porque ya me ha pasado esto, antes de ir a creerle cualquiera que me diga cualquier cosa, de hacer un video y para ser el payaso, no. Yo quiero saber si el presidente Bukele tiene apoyo en Soyapango. Así que si usted es de Soyapango, conoce a alguien de Soyapango, por favor, deje un comentario aquí abajo. Y también, por supuesto, si le gusta el video en cualquier momento, por favor, demuéstrenle su aprobación. Como yo digo, yo tengo planes de ir a El Salvador en agosto, septiembre del 2023. Tengo muchísimas ganas de ir a El Salvador. Y definitivamente quiero ir a Soyapango, quiero ir a Sonzonate, quiero ir a San Salvador, por supuesto, San Vicente, Santa Ana. A todo el país quiero ir, así que por favor, pero este video no tiene que ver con ni San Vicente, ni con Sonzonate, ni con Santa Tecla. Este video tiene que ver únicamente con Soyapango. Así que si usted es de Soyapango, conoce a alguien de Soyapango, yo quisiera saber qué clase de apoyo tiene el presidente de la República, Nayib Bukele, en la grandiosa ciudad de Soyapango, departamento de San Salvador.